Hola a todos, bienvenidos a mi canal Metamorfosis. Hoy voy a compartir con ustedes una receta que me encanta y esta es arroz integral dulce. Bueno, ¿por qué me gusta tanto? Por varios motivos. Número uno, es fácil de preparar. Número dos, los ingredientes son fáciles de conseguir y además son económicos. Y número tres, y la más importante, es que de esta preparación nos van a salir varias porciones. Así que si ustedes, como yo, que soy mamá, esposa, o trabajan, estudian, viven ocupados todo el tiempo, sabrán que tener algo en la nevera para desayunar ya listo o simplemente para cuando tenemos antojitos, nos hace la vida más fácil y además nos ayuda a mantenernos en nuestro plan de alimentación, sea el que sea. Además, esta receta me recuerda muchísimo a una receta de mi mamá que se llama arroz con leche. Yo soy colombiana y crecí comiendo esta receta, mejor dicho, yo creo que unas dos veces al mes. Así que tener algo que sea más o menos parecido, no es igual, no tiene leche condensada, no tiene leche evaporada, no tiene crema de leche, pero es muy parecida, me hace muy feliz. Vamos a prepararla. Y los ingredientes son una taza de arroz integral crudo, tres tazas de agua, una lata de leche de coco, cuatro cucharadas de endulzante, cinco clavos, cáscara de media naranja y tres ramitas de canela. En una olla mediana agregamos las tres tazas de agua, la cáscara de naranja, la canela y los clavos. Dejamos hervir destapado. Mientras tanto, vamos lavando el arroz integral. Y lo agregamos al agua una vez ha hervido. Revolvemos y dejamos cocinar destapado a fuego medio. Sin olvidarnos de revolver de vez en cuando. Ya pasaron aproximadamente 40 minutos, así que con unas pinzitas o un tenedor vamos a retirar todo lo que habíamos puesto antes, la canela, las cáscaras de naranja y los clavos. Aquí tenemos la leche de coco, así que la destapamos, la agregamos al arroz integral. Ahora revolvemos un poco, ponemos nuestro endulzante, revolvemos de nuevo y por último agregamos una cucharadita de vainilla. Vamos a dejarlo cocinando a fuego alto destapado por más o menos 10 minutos. Una vez está listo, lo dejamos reposar y servimos. Aunque caliente es buenísimo. Vamos a acompañar con arándanos frescos, frambuesas, un poco de almendras y por último un poquitito de cacao nibs. Son muy buenos. ¿Qué les pareció la receta? Fácil, ¿verdad? Bueno, aquí está el resultado y quiero que vean, se ve muy, muy rico y vamos a probarlo. Vamos a tomar un poco del arroz integral y vamos a tomar un poquito de frutas. Por algo es uno de mis desayunos favoritos. Es súper cremoso, de verdad es muy cremoso y combinado con el dulce de las frutas y la acidez, porque estas frambuesas están un poquito ácidas y como el crocante, la textura que aporta los nibs, como los pedacitos de cacao puro. No, lo máximo. Está deli, deli, delicioso. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Gracias por acompañarme en este video. Gracias por verlo. Gracias por compartirlo siempre en sus redes sociales. No olviden, por favor, suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación de cuando yo subo un video nuevo. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por todo. Les envío un besote y no olviden siempre buscar la mejor versión de ustedes mismos. Bye.